¡Hola amigos de Primera Bruta! Estamos aquí en la Feria del Libro en la vigésima tercera edición y estoy con la gran Wendy Ramos que nos va a presentar diario de una vaca descarriada y que sí que Wendy es la verdadera vaca descarriada. ¿Qué tal mi reina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy sorprendida por la acogida que tenía el libro. Creo que nos sorprendió a todos. El primer día se acabó. Habían traído un montón como para allá, vamos a traer un montón para que dure toda la feria y se acabó el primer día. Yo venía para acá y me decían, se acabó, estamos trayendo más. La cola de gente para la firma, no. Pedí una fecha más porque la gente se quedó la vez pasada. Y yo, por favor, otra vez, otra vez, menos mal que me consiguiera un sitio ya. Así es, al público le he preguntado y está desde las 10 de la mañana. No. ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo he preguntado a los primeros de la cola y yo digo, Dios mío. ¿Dónde están? ¿Habrán comido? ¿Quién no quiere conocer a la gran Wendy Ramos? Yo tengo el gran privilegio de siempre entrevistarte y siempre apoyarla. ¿Y cómo no estar acá presente también en la Feria del Libro? Sí, no, además está el fin de la Feria y hay montones de libros así buenísimos que parece que se han estado guardando por el fútbol. Y me dijeron, ya, se acabó el fútbol. ¡Fútbol! ¡Libros! ¡Cultura! Y nada, entonces hay un montón de libros que yo sé. Así que ojalá que me dé tiempo ahora, que no creo, pero ojalá me dé tiempo para darme una vuelta porque hay libros bien chéveres. Así es, pero ¿qué es lo más lindo de Diario de una Baca Descarriada? Para mí ha sido todo lindo, o sea, de hacerlo, de escribirlo, de cuidar cada página, qué cosas iban a ir en cada página y todo lo que está pasando ahora. Y me ha sorprendido también porque hay historias que son súper simples, que yo decía, ¿no? O sea, son como para entretener o qué lindo, pero estoy recibiendo respuestas así de algunas de las historias como que han hecho pensar en cosas que también le pasan a la gente, ¿no? De comparar cosas muy simples con algo más grande y más profundo, ¿no? Sí, he tenido así la oportunidad de leerlo y yo digo, ¡guau! Esta Wendy, qué capa que es. Hasta ahí incluso sale de ¿Por qué una Baca Descarriada? Ajá, sí. Una amiga que me dijo que parecía una Baca Descarriada, no por gorda, sino porque esa época estaba bien flaca, pero fue porque me decía, las vacas siempre van todas a un solo sitio y hay siempre unas vacas que no le dan la gana y se van por otro lado y hay que ir a traer a la vaca que no quiere ir con todo el mundo haciendo lo que todos hacen. Y a mí me encantó la imagen, ¿no? De alguien que va por otro sitio, que quiere descubrir, que quiere buscar y me quedé con el nombre dando vueltas en la cabeza y decía, ¡qué linda Baca Descarriada! Y me comencé a poner de nickname en Twitter, en Instagram al comienzo, mi blog, los videos que hacía en YouTube, mi página es Baca Descarriada. Y bueno, cuando apareció el libro me dijeron, oye, ¿por qué no la gente del planeta me propuso diario de una Baca Descarriada? Y dije, sí, pues, porque es como un diario. O sea, de hecho, muchas cosas de ahí las he escrito para mí, o sea, para guardar en algún lugar algo que me había pasado, que me había gustado y que quería conservar, ¿no? Gracias, realmente, felicitarte, Wendy. ¿Algo más que desees acotar? Nada, que vengan todos a la feria, que de verdad hay montones de libros bien chéveres. De verdad que provoca así llevarse todo, como ahora que estoy viendo por haciendo la promoción del libro, me entero de los otros libros, a mí ya quiero salir y agarrar todo lo que hay afuera. Porque es como hay súper libros muy bacanes, ¿no? Y para todos los gustos, ¿no? Hay mucha gente que está comprando mi libro, que nunca compró, que es su primer libro, el primer libro que compran. Y digo, qué lindo, porque eso es simple. Entonces, de repente, a alguien le provoca leer algo más complejo luego de mi librito, mi librita de compañía. Cuando lees su librito, sales así con una sonrisa, con unos sentimientos encontrados, y dices, guau, qué grandes historias de la gran... Wendy Ramos, estoy fascinada. Wendy, que sigan los éxitos, mi reina. Gracias. Estamos aquí para apoyarte. Muchas gracias. Invítalo a tus redes sociales. Sí, los invito a todos. Vengan a la feria. Síganme en Facebook, en Instagram, donde puedan. Por donde anden, así, búscame, ahí estoy. Sobre todo, sus transmisiones en vivo están fantásticas. Yo te sigo ahí, con cuántos más te seguirán, hermano. Fantástica, me encanta. Gracias. Gracias, mi reino linda. Gracias, gracias. Ya saben, amigos de Primavera TV, con nosotros se verán hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Ya está. Ya está. Todo bien. Muchas gracias. Gracias. Sí. Inseñando eso Perfecto, gracias Todo con su libro Eso Ajá Libra, Libra 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 Libra, 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 Libra Libra, 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 Libra Gracias. Gracias.